Incliné mi oído y escuché lo que Dios decía y el Señor me dijo así al pueblo donde vas a ir es pacífico y amable entonces anda así que yo tomé la decisión de ir esto lo conté ayer a la escuela de misión y me fui sin dinero prácticamente cuando fuimos a tomar el bus en Mendoza para ir a Chile el conductor del bus nos dijo ¿cuánta plata tienen ustedes? yo le pregunté a mi amigo que era un ex borracho me pregunté ¿cuánta plata tienes tú? él me dijo yo tengo el pasaje y no tengo nada de plata y me pregunté ¿y tú cuánto tienes? y yo tengo el pasaje y seis dólares el conductor dijo ¿cuánto tienen ustedes? y el conductor dijo ¿cuánto tienen ustedes? seis más cero, seis él dijo imposible, no pueden viajar porque en la frontera les van a pedir que muestren doscientos dólares a cada uno él nos dijo yo viajo todos los días y si no tienes ese dinero para mostrar los van a devolver yo le dije lo que pasa es que Dios nos habló imagínense diciéndole esto al conductor de un bus él dijo bueno bajo su responsabilidad y fuimos cuando llegamos allá hicimos la fila cuando llegó nuestro turno el policía chileno nos dijo ¿cuánta plata tienen? el policía chileno nos dijo ¿cuánta plata tienen? le dije no tenemos plata debía haberle dicho no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy no, 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 no se me ocurrió eso porque no tengo la plata pero le dije ¿quién les va a sostener acá? y le dije el Señor Jesús y me dijo ¿quién? y él me dijo ¿quién? el que nos mandó aquí el Señor Jesús y aquí lo vieron ustedes vinimos a predicar el Evangelio y ¿quién les va a sostener acá? y ¿quién les va a sostener acá? el Señor Jesús Jesús ¿y cuántos días quieren quedar? yo dije tres meses y yo dije tres meses mi amigo dijo un año mi amigo dijo un año wow qué problema así que este hombre fue preguntó allí a sus superiores y vino y nos dijo pueden pasar y colocó allí los sellos y nos dijo ¿pueden quedar tres meses? luego tres meses más y luego pueden salir y volver a entrar son tres más tres en total un año y ahí comenzamos el trabajo de juventud con la misión en Chile y yo quería una cosa si tienes la palabra de Dios no hay puertas cerradas pero hay que tener la palabra de Dios y no moverse hasta tener la palabra de Dios y no moverse hasta tener la palabra de Dios hay que inclinar el oído hay que pagar el precio y luego cuando Dios te habla entonces actúes y las puertas se abren aprendí también de la fe que la fe no es un acto aislado la fe no es un acto aislado no es que uno se levanta un día con el pie de fe no es que uno se levanta un día y tú tendrás tus pies en la fe quítate y échate la mano porque hoy me desperté con fe no funciona la fe es un proceso donde uno va creciendo por ejemplo cuando David se va a enfrentar a Goliath alguien recuerda lo que David le dijo primero a Saúl y después a Goliath él le dijo una frase muy interesante le dijo el mismo Dios ¿qué pasó? el mismo Dios que qué el mismo Dios que estuvo conmigo contra el oso y contra el león me va a ayudar a cortarle la cabeza ¿se da cuenta? no es que David fue a enfrentarse con Goliath primero él había tenido otros dos desafíos antes el oso y el león David ya sabía que Dios derrotaba a sus enemigos era un proceso él fue aprendiendo esto así que ahora había un enemigo un poco más grande medía tres metros y el asunto es que se tiene que enfrentar con este hombre ahora David no era tan santo David no era tan santo lo primero que dijo fue y nadie se atreve a enfrentar a este gigante a este incircunciso bueno ¿qué le van a dar a que se enfrente al gigante? ¿qué le van a dar a quien se enfrente al gigante? ¿tú crees que él le va a ser gratis? ¿crees que él le va a ser gratis? bueno le van a eximir de impuestos ah me interesa ¿qué más le van a dar? ¿qué más le van a dar? le van a dar la hija del rey como esposa the king's daughter the wife también me interesa ok ¿dónde está el gigante? ok ahí ok yo lo voy a matar hoy todos nos miraban y decían ¿pero este muchachito quién se cree que es? everybody was looking at him like little boy who does he think he is? y él pensaba dentro así este muchachito es el que derrotó al oso y al león porque lo importante no es el muchachito es el Dios que tiene este muchachito así que hoy voy a ir y le voy a cortar la cabeza y cuando se enfrentó con Goliath le dijo el mismo Dios que me ayudó con el oso y con el león hoy me ayudará a cortarte la cabeza y tomó unas piedritas y tiró la piedrita y la piedrita pegó en la frente del gigante y se terminó el gigante no era la piedrita era el Dios que tenía David y que él comprendió y yo aprendí de esto que la fe es un proceso por eso cuanto antes la aprendas mejor yo entiendo lo que la vida dice acuérdate de los días de tu juventud porque la juventud es donde más tienes que aprender la fe para que cuando vengan los días malos tengas la fe como fundamento la fe es un proceso no es un acto aislado yo aprendí otra cosa que la fe te lleva a cosas nuevas 1 Corintios 2.9 es muy interesante esto es muy interesante porque hay veces tú dices yo no lo puedo hacer porque nunca lo hice y el Señor te dice quiero que lo hagas porque nunca lo hiciste hay veces decimos Señor no puedo hacer esto y el Señor te dice quiero que lo hagas porque no puedes hacerlo hay veces decimos al Señor Señor no tengo la plata para hacerlo y el Señor le dice quiero que lo hagas porque no tienes la plata pero Señor no puedo esa es la mitad de la verdad la otra mitad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es que yo puedo decir no puedo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora estoy diciendo la verdad completa y ahora estoy diciendo la verdad completa hay veces decimos Señor no sé cómo hacerlo eso es media verdad no sé pero Santiago capítulo 1 dice que el que tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche no sé cómo hacerlo pero Dios me dará la sabiduría para hacerlo y este otro es muy jucumero no tengo la plata para hacerlo esa es media verdad no tengo la plata para hacerlo pero mi Dios pues subraya todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria así que no me quedo con que no puedo no tengo y no sé sino que completo la oración no puedo pero todo lo puedo en Cristo no sé pero Dios me dará la sabiduría no tengo la plata pero Él suplirá y comenzamos a movernos en la verdad de Dios Dios quiere llevarte cosas nuevas goza que ojo no vio ni oído ni ha subido al corazón de hombre es decir cosas completamente nuevas porque si nunca las viste nunca las oíste nunca las pensaste quiere decir que es completamente nueva déjate sorprender por eso hace muchos años atrás yo estaba en la ciudad de Viña del Mar y entonces un grupo de estamos predicando en las calles en Viña del Mar en Chile tenemos un festival que es el Festival de la Canción en Viña del Mar tenemos un festival que se llama el Festival de la Canción ¿cuántos escucharon lo que pasó con la cantante cubana en ese festival? ¿cuántos de ustedes han escuchado lo que pasó con un cantante que fue un cantante cubano un cantante uno por acá dos por allá ahí van tres muy bien el jueves se los cuento más pero en ese festival en el año 81 Dios nos dijo quiero que vayan al festival adentro Dios dice Señor pero ¿a qué vamos a ir al festival? en ese tiempo cantaba Julio Iglesias José Luis Rodríguez el Puma José Luis Rodríguez y varios otros eran todos así que fuimos al festival nos conseguimos estradas gratuitas claro no era cerca del escenario después del escenario viene la la platea baja ahí no estábamos y después la platea alta ahí tampoco está después viene la gradería la galería digamos ahí tampoco está y después viene un cerro que está detrás de este atro ahí está el rey en uno de los atros porque están así que te caían así no de pronto mientras que estábamos orando el Espíritu Santo me dijo y a otro hermano bajen al escenario to a stage y yo dije ¿cómo bajar el escenario? y yo quiero que vayan a hablar a una persona de mí y yo dije ¿cómo se llama esa persona? y yo dije ¿cómo se llama esa persona? mi hijo se llama José Luis Rodríguez y yo dije José Luis Rodríguez el Puma el Puma que es un cantante venezolano en aquel tiempo muy importante venezuelan singer y era en aquel tiempo muy importante y dije señor hay un problema con eso y yo dije ¿cómo voy a ir al escenario? ¿cómo voy a ir al escenario? y decirle a todos los guardaespaldas y decirle a todos los guardaespaldas a todos los guardaespaldas buenas noches buenas noches quiero hablar con José Luis Rodríguez me van a echar a todos me van a decir 15,000 personas acá que querrían tener un autógrafo de él porque hay como 1,000 personas que me gustaría tener un autógrafo pero el Señor dijo así que yo obedecí detrás del escenario hay una cantidad de vallas esas vallas papales que se colocan para que la gente no pase like bars so that you won't go through y un guardaespaldas tres, cuatro metros a bodyguard pretty much every three meters así que fui al guarda so I went to the bodyguard y dije buenas noches señor guarda and I said good evening Mr. Bodyguard lo que pasa what happened is that I need to talk to José Luis Rodríguez y tengo un mensaje que decir an important message to tell him ¿qué te va a decir un guardia? what is a bodyguard going to tell you? ¿sabes lo que me dijo el guardia? you know what the bodyguard told me? pase come on in eres tú señor camine por esas vallas so I walked through the hasta el otro lado del escenario y por atrás llego de otra vez de vallas papales con un muerto de guardias with a lot of bodyguards ahora como la fe su proceso y Dios ya me había abierto la primera valla papal and God already opened the first doors buenas noches señor guarda good evening Mr. God y se te pasa para hablar del señor José Luis Rodríguez para que te vea una cosa importante que decirle I need to go through it to speak with José Luis Rodríguez because I have something very important I already have a lot of trust so pase the second bodyguard said okay come in no puede ser I said get out of me así que fui al camarín de él afuera a la libre y antes de cinco minutos de salir and five minutes from me being there he comes out y el auto que venía no venía it was not coming así que cuando él nos vio solo por él él miró así como diciendo he look at me ¿quiénes son ustedes? y me dijo ¿quiénes son ustedes? how the security didn't let you go through ¿cómo llegaron acá? ¿cómo did you get here? su mirada era todo he was like just staring at us y me dijo y me dijo buenas noches buenos noches yo me llamo Ricardo Rodríguez Rodríguez también mi nombre es Ricardo Rodríguez también Rodríguez ¿y aquí vinieron? y vinimos a dar un mensaje del señor venimos a dar un mensaje del señor ¿cuál mensaje? ¿qué mensaje? que se arrepiente y se vuelva a él ¿qué? yo acá estoy trabajando que I'm working here sí, nosotros a él te le vinimos a decir que y se arrepiente y se vuelva a él repent and go back to him ¿qué están? ¿cómo es ustedes? quiero ¿y tú? bueno, ¿saben cómo termina la conversación? ¿saben cómo la conversación nos invitó a su hotel? él invitó a su hotel y fuimos a su hotel y fuimos a su hotel y hablamos más tranquilamente con él las cosas del señor y fuimos los últimos que lo vimos antes que dejar a Chile con todos los premios con la aviota todos los premios que dan ahí no sabemos qué pasó con él algunos meses que se entregó a Cristo se lo sabe de mi mamá yo lo que sé es que cuando Dios te habla no hay puertas en realidad y que Dios te lleva a cosas nuevas aquellas cosas que tú eres increíblemente poco dondado yo le dije que no tienes la capacidad yo le dije al señor un día señor llévame a cualquier lado pero no a las universidades ya he hablado como en 15 universidades porque cuando alguien me dice hay una universidad para hablar yo le digo al señor estoy muerto de miedo pero voy porque mi debilidad Cristo se fortalece he estado en programas de televisión a cargo de un programa de televisión por 4 o 5 años estoy en debate con diputados y senadores en este momento estoy disipulando a 100 políticos pero yo no te estoy diciendo lo grandioso que estoy haciendo no, 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 que quiero decir exactamente lo contrario que yo no lo haría ni que me paguen eso porque el asunto es que mi carácter es muy reservado y tímido pero yo aprendí una cosa que cuando Dios está en una puerta hay que ponerle el pie y entrar por esa puerta aunque seas débil aunque no sepas aunque no tengas el dinero solamente tienes que saber si Dios está detrás de eso si tienes la palabra de Dios esto es todo lo importante eso es lo único que importa la fe apunta a que hagamos cosas nuevas para nosotros hacer nuevas cosas ahora también aprendí de la fe lo siguiente la fe no es pasiva la fe no es pasiva pasiva hay veces pensamos nosotros tenemos frases como esta que sea lo que Dios quiera esa es una frase musulmana lo que será será la voluntad de Allah será hecho esa no es una frase cristiana eso no es una frase bueno si yo no lo hago Dios levantará alguien que lo haga bueno si yo no lo hago Dios levantará alguien que lo haga yo no veo eso en la Biblia yo veo que Dios actúa juntamente con el ser humano y el problema mayor que Dios tiene es la pasividad en la iglesia en churches cuando hablo de la iglesia recuerden que no hablo de hablo de la iglesia nosotros es difícil no hablo de nosotros no hablo de nosotros y yo voy leyendo la Biblia de otra manera y cuando estaba leyendo la Biblia en un diferente me conté algunas cosas I realized everything Isaías 54 Isaías 54 allí 1 y 2 1 y 2 dice ensancha el sitio de tu tienda alarga las cortinas de tus habitaciones alarga las cortinas de tus habitaciones de tus habitaciones y te multiplicarás a la derecha a la izquierda y todo eso no sé cómo va usted yo no voy a preinar ahora estoy entendiendo la hace unos pocos años yo no sé Señor ensancha el sitio de mi tienda y el Señor me dice hijo ensancha el sitio de tu tienda sí Señor ensancha el sitio de mi tienda y yo le dije Lord tú puedes abrir el sitio de tu tienda y él me dijo no 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 tú sabes tú puedes en nuestra fuerza no podemos así que ensancha tú el sitio no hijo ensancha tú no sé si me va encantando lo que tenemos que hacer en Dios lo que tenemos que caminar en Dios es como el pueblo de Israel que está orando ¿qué hacemos ahora que vienen los filistos a orar? y él dijo no es hora de orar no es hora de orar no es hora de aclamar no es hora de aclamar no di al pueblo que marche tell to the people go forward no pero haremos un ratito no pero let's pray a little bit longer ya se vienen los egipcios but the egipcios are coming marchen march let's pray no tú tienes que marchar no tú tienes que marchar yeah help us to go forward marchen march sí 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 orremos otra poquete well let's pray for a little bit longer Lord should we march yes or no oh yes Lord because we want to do your will march and the Lord say go forward yeah just a little bit more Lord we need to hear God I want to encourage you that the prayer won't be an excuse for disobedience no si uno ora seguro que es espiritual but if you pray it has to be spiritual no cuando Dios te habló no one got to respond to you y de aquí te obedecerá bueno no obedecerá sigamos con este pensamiento entonces el asunto es so the thing is tendremos que tener una fe activa we have to have a very active faith oh Señor oh Lord no sé si tengo el llamamiento misionero quiero decirte una cosa una revelación de Dios lo tienes no pero yo quiero preguntarle yo si pregunto a las iglesias no lo voy a hacer con ustedes son misericordiosos pregunto a las iglesias ¿cuántos de ustedes han tenido o tienen llamamiento misionero? unas cuatro o cinco manos se levantan entonces le digo la verdad muy bien me doy cuenta que los demás no son convertidos todavía así que voy a predicar el Señor que envió a su Hijo un higiénito para que todo aquel que la crea no se pierda sino ¿cuántos quieren entregarse a Cristo de los que están acá que ya son cristianos hace 30 años? ¿cuántos de ustedes would like to give yourself to Christ that it'd be 30 years here? because everyone has a misionero do you know that? el llamamiento misionero no es si tenemos llamamiento misionero es bueno porque en inglés tenemos dos para if y yes en inglés you have two sayings you can say if or yes que se traduce si sin acento condicional si tengo y la respuesta es si con acento coma tengo entonces ¿existe el llamamiento misionero? sí pero ¿lo tenemos todos? todos entonces ¿dónde está el llamamiento? si lo tenemos todos el llamamiento está en esto en preguntarle al Señor ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? no si tengo todos tenemos lo que